12 meses después de su explosivo debut en el escenario diplomático más grande del mundo, Donald Trump regresa a la Asamblea General de la ONU este lunes para pregonar un cambio en sus relaciones con Kim Jong-un, su enemigo número uno del año pasado. Pero mientras las relaciones con Kim han mejorado drásticamente, los líderes que asistirán a la reunión anual en la sede de la ONU en Nueva York escucharán como otro de los adversarios de Trump, el iraní Hassan Rouhani, permanece fuera del alcance del presidente estadounidense. Después de llegar a su ciudad natal el domingo, Trump tiene un apretado calendario en los próximos días, comenzando con un discurso sobre el comercio mundial de drogas el lunes. Además de su alocución ante la Asamblea General del martes, Trump prevé una serie de reuniones bilaterales con aliados como el presidente francés Emmanuel Macron, la británica Theresa May y el japonés Inzu Abe, con quien ya se reunió el domingo por la noche. Uno de los encuentros más esperados será el que mantendrá el lunes con su homólogo surcoreano Moon Jae-in, quien le informará sobre la cumbre intercoreana de la semana pasada con Kim en Byung-yang. En su precedente discurso de 41 minutos ante la Asamblea General en 2017, el presidente de Estados Unidos dejó en claro que quería desandar el camino emprendido en el último medio siglo con un mayor peso de las instituciones globales para volver a la primacía del Estado-nación.